muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la elección número 48 si ya 48 del curso intensivo de procreate de 0 a 100 y hoy va a ser el primer vídeo de una serie de tres donde os voy a enseñar a dibujar y a pintar narices ya hemos hecho rostros hemos hecho caras enteras hemos hecho cabezas hemos pintado ojos y ahora vamos a pasar al siguiente nivel vamos a ir hacia abajo primero ojos luego nariz luego boca hoy toca empezar a dibujar narices hoy como es el nivel 1 que es el nivel más fácil os enseñaré a dibujar no una sino muchos tipos de narices narices respingonas narices grandes narices pequeñas narices perfectas como la mía si no me lo digo yo no me lo dice nadie en fin bueno que hoy se os voy a enseñar a dibujar cualquier tipo de nariz utilizando solamente tres círculos como hoy es un nivel fácil todas las narices que vamos a pintar van a ser de frente narices frontales en el siguiente vídeo que saldrá la semana que viene os enseñaré a pintar narices en lateral y en tres cuartos en perspectiva en cualquier dirección posible utilizando un polígono tridimensional pero eso hablaremos la semana que viene y por último en el tercer y último vídeo donde os voy a enseñar donde vamos a tratar el tema de la nariz pintaremos a todo color e hiperrealista una nariz con todo de detalle pero hoy toca lo que toca hay que aprender primero a dibujar cualquier tipo de nariz así que si os parece bien nos vamos al ipad y empezamos a dibujar narices vamos allá bueno ya estamos aquí en el ipad así que si os parece bien me pongo la cámara de las manos y empezamos a dibujar narices a ver un momento que me lo ponga aquí se ve todo más o menos bien apago un momento el foco de aquí arriba para que no haya un brillo muy extraño quito ratón y empezamos a dibujar bueno vamos a empezar muy poquito a poco paso a paso déjame centrar así vale a ver cómo se dibuja una nariz frontal sencilla fácil voy a empezar primero si os parece bien hago un prototipo de nariz y luego os enseño unas cuantas variantes dependiendo del tamaño de las aletas y la posición de la punta de la nariz para que sepáis un poquito hacer un más o menos narices muy genéricas de manera frontal a ver lo primero que hay que hacer cuando estás dibujando una nariz es vamos a dibujar un círculo por ejemplo así ya os digo que ojo que esto es un prototipo de nariz vale es como una nariz muy normal no tiene por qué ser la vuestra de momento pero bueno dibujamos un círculo aquí y una vez que has dibujado un círculo lo que tienes que hacer es dibujar un segundo círculo aquí a la izquierda más o menos así y un tercer círculo un poquito a la derecha más o menos así de acuerdo si te das cuenta este primer círculo de aquí este que puesto la x es como si dijéramos la punta de la nariz y aquí tenemos la aleta 1 y la aleta 2 de nuestra nariz de acuerdo muy bien perfecto pues una vez que hemos dibujado los como si dijéramos tres círculos lo que vamos a hacer ahora es quiero que cojas y traces más o menos por la mitad de la nariz vale por la mitad de este círculo de aquí vale traza una línea aproximadamente por la mitad vale esta posición de estos círculos de aquí vamos a llamarlo círculo 1 y círculo 2 pueden estar más abajo pueden estar más arriba dependiendo del tipo de nariz ahora más o menos estoy haciendo una nariz estándar entonces en este tipo de nariz estándar procura que esté estos circulitos un poquito por encima de la mitad me explico la mitad del circulito que iría más o menos por aquí vale que esté un poquito por encima de la mitad de la nariz aunque aquí ya te digo que depende muy mucho del tipo de nariz que vas a pintar y ya vamos vamos os voy a enseñar a pintar un montón de tipos de nariz bueno una vez que hemos hecho estos tres círculos de aquí lo que habría que hacer ahora es delimitar aproximadamente la mitad de la nariz como si estuviéramos partiendo la esfera en cuatro partes perfecto y ya con esto ya tenemos casi 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 hecha la nariz simplemente ahora quiero que unas el final de este círculo de la izquierda con la punta de la nariz la punta de la nariz con el final de este otro círculo de la de la derecha aproximadamente veis que esto no son tampoco matemáticas bueno si queréis lo puedo hacer incluso más ajustado vale de acuerdo por ejemplo tenemos ya aquí esta parte de la nariz y luego simplemente habría que trazar unas diagonales desde esta esquina del círculo vale hay que trazar una diagonal normalmente este tipo de diagonales se juntarían en en el entrecejo de nuestro de nuestro retrato de acuerdo déjame editar la forma un momento aquí fantástico y luego ya una vez que tenemos como si dijéramos este triángulo de aquí lo que hay que hacer es como si dijéramos una especie como de líneas rectas a ver tienes que coger el círculo grande este círculo grande que tenemos aquí y tienes que trazar una línea recta pero no exactamente recta es como que aquí se hace más grande y luego aquí se hace recta se hace más grande y aquí se hace recta vamos a hacerlo mejor aquí se hace recta de tal forma que si te das cuenta ya empezamos a tener muy configurado una nariz utilizando sólo tres círculos y uniendo unas líneas muy concretas a ver ahora simplemente para poder hacer los detalles de la nariz tienes que tener en cuenta que los agujeros los caños de la nariz empiezan siempre 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 por debajo de la línea que hemos trazado antes horizontal si y luego aquí en la parte izquierda vamos a hacer como una especie como de pequeña rectita muy muy pequeña vale muy pequeñita y luego hacemos ya la curva de nuestra nariz y que venga por aquí y aquí que se abra un poquito pero es sigue como el círculo que hemos hecho antes y se abre un poquito aquí abajo aquí hacemos exactamente lo mismo primero hacemos como una especie como de recta y después vamos trazando siguiendo la circunferencia que hemos marcado antes y abriéndose un poquito aquí al final marco un poquito más alguna parte que quiero que se vea más y básicamente tenemos una nariz un prototipo de nariz de acuerdo muy bien qué pasa si la persona tiene la nariz más ancha de la nariz más estrecha las aletas más alargadas bueno pues es constantemente el mismo ejercicio si os parece bien hacemos aquí otro otro círculo y vamos a hacer que en esta ocasión esta persona tenga él las aletas más anchas hago un círculo aquí porque tiene como como las aletas de la nariz un poco ensanchadas y hago otro círculo aquí ni siquiera tienen que ser exactamente igual ese con que sean más o menos iguales es más que suficiente perfecto pues una vez que hemos hecho esto cuál es la siguiente parte que habíamos dicho que vamos a hacer y vamos a calcular la mitad de nuestra esfera de acuerdo la mitad bajamos un poquito bajamos un poquito y ahora una vez que hemos sacado la mitad de nuestra esfera sacábamos la otra mitad vertical que nos va a delimitar como si dijéramos el centro de nuestra nariz una vez que hemos sacado el centro de nuestra nariz unimos esquinitas lo veis uno esquina trazo diagonal trazo diagonal por último hago lo que os he dicho antes la línea está que no es recta sino que se abre un poquito y aquí tendríamos una nariz un poquito más ancha ahora si os parece bien vamos a marcar un poquito más el dibujo a línea esta persona tiene la nariz más regordeta y aquí tendríamos otra nariz que es un poquito diferente a la que habíamos pintado antes porque es más ancha pues con esto se harían todo tipo de narices por ejemplo imagínate una nariz más más aguileña más más puntiaguda que caiga la punta hacia abajo pues en vez de un círculo haríamos un óvalo hago un óvalo luego hago un circulito aquí a la izquierda ya te digo que aquí es analizando un poquito la forma de la nariz porque aquí a ver los ojos son más o menos similares dentro de una misma raza todos los ojos son más o menos similares vale pero la nariz en cambio sí que es muy diferente así que tienes que analizar bien la nariz para saber qué tipo de círculo es el que tienes que hacer pero bueno una vez que hemos hecho los círculos lo mismo de antes unimos hacia abajo unimos hacia abajo saco perdón la mitad en esta ocasión la voy a hacer la mitad estaría aquí la voy a hacer un poquito por encima porque quiero que la punta de la nariz caiga hacia abajo vale no que sea respingona sino que le caiga hacia abajo por eso en vez de hacerlo aquí lo he hecho aquí arriba de acuerdo bueno pues una vez que hemos hecho esto de aquí vamos a trazar ahora la vertical que nos va a definir ya la posición bastante genérica de nuestra nariz y luego pues simplemente un par de diagonales aquí ya te digo que estas diagonales las estoy haciendo muy a ojo porque como no estamos pintando un rostro no tengo una cara real no sé exactamente dónde estaría el entrecejo y una vez que hemos terminado de hacer nuestra como si dijéramos las la estructura base pues ya empezamos a dibujar nuestra nariz esto es un caño de nuestra nariz esto vendría por aquí siguiendo la curvatura aquí se abre un poquito lo veis no marcas un poquito más y luego aquí al final que se abra un que se abra un poquitín la nariz vale y ya está y básicamente aquí tenemos otro tipo de nariz completamente diferente a lo que hemos dibujado antes porque es una nariz como si fuera como más no exactamente aguileña sino que tiene la punta de la nariz así un poquito hacia hacia abajo pues no sé vamos a dibujar yo que sé tres tipos de narices más y ya lo dejamos porque siempre igual pero quiero que practiquéis este ejercicio vale o sea tú cuando estés viendo este vídeo intenta hacer el mismo tipo de narices que estoy haciendo yo me he hecho una cosa muy rara un momento vale genial aquí lo voy a hacer un poquito más ovaladita y en esta ocasión voy a hacer los círculos un poquito me está haciendo cosas raras voy a hacer los círculos un poquito así como como inclinaditos hacia adentro más o menos así esto también podría ser tranquilamente un tipo de nariz por lo mismo de siempre una vez que hemos hecho esto calculamos la mitad aquí lo bajo un poquito estas líneas que estoy haciendo en los laterales que las bajo un poquito aquí depende un poco de la posición de la nariz si está mirando hacia arriba hay que bajarlas un poquito y si está mirando hacia abajo hay que mirarlas hay que girarlas un poquito hacia arriba en esta ocasión la voy a girar simplemente un poquito hacia abajo bueno pues una vez que hemos hecho estas líneas de aquí trazamos como siempre la vertical de nuestra nariz que parte nuestro círculo de abajo en cuatro círculos diferentes y lo mismo de siempre hacemos las diagonales marcamos la parte central que si te das cuenta más o menos lo que he dicho antes es una recta de nuestro de nuestro círculo vale de nuestro lateral y una vez que ya la tenemos más o menos dibujada déjame hacer las líneas de aquí abajo que unen simplemente los círculos para saber un poquito donde acaba un pequeño pliegue y ya está y ahora simplemente pues hacemos primero el caño marcando un poquito más aquí marcamos el segundo caño aquí marco un poco más el plieguecito y lo abro marco mucho más el plieguecito lateral y lo abro y ya simplemente pues hacemos un poquito aquí de diagonal le voy a marcar como si fuera un poquito más respingona esta nariz poquito pero un poquito más y ya está y aquí tenemos pues otro tipo de nariz completamente diferente al resto por ejemplo vamos a hacer ahora una nariz que sea como nariz de botón una nariz como muy 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 regordeta pues en esta ocasión vamos a hacer un círculo como siempre hacemos círculos que siempre son tres círculos hacemos un círculo aquí le voy a hacer un círculo pequeñito aquí a la izquierda aquí le voy a hacer otro círculo pequeñito más o menos así vale ni siquiera son iguales pero da igual más o menos aquí en realidad depende si está un poco girada o no pero eso os explicaré en el siguiente vídeo pero bueno una vez que tenemos hechos los círculos como siempre calculamos la mitad esto que baja hacia abajo esto que baja hacia abajo y luego simplemente unimos el final de la nariz con el final de la nariz hacemos las diagonales y ahora hago la parte como si dijéramos con el olvido de hacer la línea central aquí vale y ahora ya simplemente hago la parte como si dijéramos la parte central de nuestra de nuestra nariz y una vez que hemos hecho las líneas de construcción básicas como siempre en esta ocasión vamos a hacer una nariz muy regordeta pues aquí tendría un caño de la nariz viene por aquí aquí le voy a hacer que tenga como esto muy regordete y aquí tendríamos una nariz como si dijéramos un poco o circular con un poco de botón así un poquito respingona por ejemplo que queremos hacer una nariz que tenga las aletas más más como si dijéramos más achatadas pues es muy sencillo empezamos como siempre hacemos círculo luego como en esta ocasión tiene las aletas achatadas como es un círculo achatado hacemos otro círculo achatado y lo mismo de siempre primero calculamos la mitad en esta ocasión las voy a poner las tres en como si dijéramos en línea las tres en la mitad luego lo que hacemos siempre unimos la parte de abajo unimos la parte de abajo saco la línea horizontal perdón la vertical y luego hacemos las diagonales de nuestra nariz y por último las líneas que tengan un poco el ancho el ancho de nuestra de nuestra nariz pues una vez que hemos terminado de dibujar como siempre el tono base las líneas de construcción pues empezamos a sombrear un poquito en esta ocasión me voy a meter un poquito por aquí dentro del círculo porque quiero que sea como muy como un poquito aguileña y veis aquí tenemos una nariz pues bastante más como más con las aletas un poco un poco más abiertas y básicamente así es como se dibujan las las narices veis que he hecho dos de seis tipos de narices diferentes unas más anchas unas más estrechas una más regordetas una más nariz de botón una más aguileña una con las aletas más estiradas ahí ya tenéis que analizar un poquito la forma que va a tener la nariz de la persona que vais a retratar pero de momento de momento vamos a hacer este tipo de narices un poquito estándar un poquito básicas con tres círculos muy sencillo ahora si os parece bien después de que hayamos hecho estas seis narices vamos a pintar o a sombrear y hacer un poquito más realista una nariz aquí en el lado derecho por eso lo he dejado en blanco hacemos una nariz un poquito con más detalle un poquito con más luces con más sombras yo pongo el vídeo ahora a cámara rápida mientras hago el dibujo a línea y luego lo sombreo y después os explicaré algunos puntos clave donde he dado luces y sombras para simular mejor el volumen así que si os parece bien vamos a empezar a pintar una nariz bueno sombrear en blanco y negro una nariz más realista de las que hemos pintado hasta ahora vamos allá y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y la clave para que este punto de aquí abajo de la nariz no quede raro Es precisamente meterle esta sombrita de aquí Perdón, este reflejo de aquí Tú le metes este reflejo de aquí Y automáticamente es una luz indirecta Que viene de la parte de aquí abajo ¿Vale? No se sabe muy bien donde termina la nariz ¿Dónde empieza el labio? En fin, bueno, oye Lo dejo ya por aquí que como estáis viendo Me está haciendo el iPad unas cosas extrañas Y yo estoy pintando y de repente me deja de pintar Lo ves ahora, ¿Veis? Yo estoy pasando el dedo y hay trazos que me hace, trazos que no me hace En fin, ha sido una especie como de tortura pintar esto A cámara rápida, no sé si lo llegaréis a apreciar Pero he estado todo el rato pasando Debe estar haciendo algún tipo de proceso en segundo plano O algo raro me está haciendo aquí el iPad Pero bueno, por suerte hemos terminado ya Y no le voy a dar más de sí Porque me está, ¿Lo ves? Acabo de hacer un trazo entero de lado a lado Y me ha hecho un trocito de aquí En fin, me gustaría saber Ya que estamos, ya que me está pasando esto ¿Lo ves? Ese último trazo no me lo ha hecho Ya que estamos aquí hablando de este tema Y ya para terminar me gustaría saber Por favor en la sección de comentarios Si a ti a veces también el iPad te hace estas cosas Que estás pintando Y sobre todo cuando haces trazos muy rápidos De repente como que se bloquea, se raya Y no te hace todos los trazos que debería Pero bueno, en fin, ponmelo en la sección de comentarios Y sobre todo si lo has conseguido solucionar Me ayudarías muchísimo si me dices cómo solucionarlo En fin, bueno, lo dicho Yo esto lo dejo ya aquí A ver un momento si os parece bien Que pongo la cámara frontal Un momento Enciendo foco Y ahora Perfecto Muy bien Bueno, pues ya estamos aquí En fin Ha sido una maravilla Me lo he pasado súper bien Pintando narices Espero que hayáis aprendido Los trucos más básicos Porque esto es el nivel Nivel 1 Nivel más básico Para pintar narices Y en la siguiente lección Del curso intensivo de Procreate Que saldrá la semana que viene Todas las semanas Va a salir una lección nueva A partir de ahora En la siguiente lección Os enseñaré a pintar narices de perfil Y en tres cuartos arriba Y tres cuartos abajo Y dentro de dos lecciones Pintaremos esta vez sí En color e hiperrealista Una nariz Para que os enfrentéis un poquito A este tema de pintar narices De manera ya absolutamente definitiva En fin Ha sido un absoluto placer Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Y quieres que siga creando Contenido gratuito y de calidad Como el que acabas de ver Me puedes ayudar en mi Patreon Desde solo un euro al mes Que es que es lo que vale un café Y estás aprendiendo Fíjate lo que acabas de aprender En este vídeo Y por un café En fin, bueno Que si puedes me ayudas Y si no, no pasa nada Ha sido un placer Nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo Decenas de miles de gracias Y chao, 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 chao